Bueno, ahora sí que tenemos la conexión ya, creo que el sonido perfecto con Iñaki Benito. Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Chema, ¿qué tal? Ahora sí, perfecto. Bueno, llamativa la situación que hemos un poco comentado de inicio y esa información que publican los compañeros del diario ASS, ese interés de la Real Sociedad que ha tentado incluso al canterano de la Atlética, Nolas Coain. Pues sí, efectivamente nos ha sorprendido esta noticia de diario, este interés de la Real Sociedad por hacerse con Perú Nolas Coain, con una de las últimas joyas de la cantera de Nezama, que bueno, la primera lectura que se puede haber detenido quizás sea con más que una necesidad que pueda tener la propia Real de reforzar su plantilla como un golpe de efecto, ¿no? De cara a contrarrestar esos movimientos que ha habido por parte de la Atlética y los fichajes de Iñaki Martínez o con el intento de contratar a Miquel de Garzama, ¿no? Bueno, no creo que hubiera sido un muy importante golpe de efecto para la Real de ese fichaje, pero lo cierto es que, como bien comentabais, Perú Nolas Coain está muy a gusto en el Atlético, a pesar de que no es un canterano al uso que ha recorrido todos los escalones de Nezama, sino que se incorporó hace tres años al juvenil y bueno, siempre ha apuntado de buenas maneras, ha sido la sienta nacional de categorías increíbles y este año ha dado el salto al primer equipo y ha dejado sorprendentemente en una posición que no es la suya y rindiendo a un excelente nivel. Él se siente valorado en el Atlético, el Atlético le valora y quiere que ampliar su contrato y ponerle al nivel de un jugador de la primera plantilla y de ahí viene que Perú Nolas Coain ha decidido quedarse en el Atlético. Hombre, evidentemente la Real Sociedad, bueno, pues se ha quedado mermada en la parcela defensiva, la salida en el mercado invernal de la pasada temporada de Íñigo Martínez, también la salida en este mercado de verano de Odrio Zola y bueno, por ahí se puede explicar ese interés, pero claro, el futbolista, lo que tú comentabas ahora, muy agradecido a Berisso por esta oportunidad que le ha dado de incluso ser titular en este arranque liguero, aunque entiendo ahora que el próximo paso, Iñaki, es la renovación del jugador, que si no tengo mal entendido, su contrato expira en junio de 2019, con lo cual habrá que renovarle y también hacerle la mejora que en este caso es obligada y esa ficha del primer equipo también. Efectivamente, esa es una de las tareas de la Junta Electiva de Urrutia antes de que acabe su mandato, que además tardar, como ya sabéis, será en marzo de 2019, que no se vuelva a repetir un caso como el que han repetido en estos momentos, que se mantiene estancado y con los jugadores en la grada hasta que no se presenta el contrato. Y desde fuera, por las informaciones que tenemos, sí que todo apunta a que en el caso de Don Ascoín no va a haber esos problemas y el jugador va a acabar firmando para el Atlético. Pero bueno, con lo que hemos visto en Bilbao en los últimos meses, tampoco creo que se pueda poner la mano en el juego por nadie. Aunque sí parece que la renovación y la antecedencia del contrato de Pedro de Urrutia va por buen camino. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede con todo este asunto, un futbolista que debe continuar, lo normal es que continúe en el Atlético y esos serán los próximos pasos que se darán. Por cierto, hay susto, ¿no?, con Iker Muniain. ¿Llegará para enfrentarse al Betis en la próxima jornada? Pues a día de hoy parece complicado, porque hoy no he entrenado con el equipo y las sensaciones del sábado, cuando se retiró del campo en el partido contra el Real Madrid, sí que apuntaban a un problema muscular que confirmó. En principio comentó un golpe, pero lo cierto es que la sensación que dio en el campo como las imágenes de la televisión es que fue en una carrera con Carvajal que sintió un dolor en la pierna izquierda, creo que era, y, bueno, era el anterior cambio. Probablemente por precaución, para evitar vales mayores, pero a falta de que el club ofrezca noticias sobre el estado de Muniain, que a día de hoy no tenemos noticias sobre el alcance exacto de la lesión, sí que parece complicado que a cinco días para el partido, tratándose de un tema muscular, el Betis decida arriesgar con Muniain, teniendo en cuenta que la semana que viene hay dos partidos no solo duros, sino exigentes y complicados, el viernes de Sábado Més contra el Villarreal y el sábado, al sábado en el Camp Nou. El Betis está siendo uno de los destacados en este comienzo del día, pero quizás el técnico argentino decida no arriesgar si existe un mínimo riesgo de recaída o de lesión más grave para el pie.